Yo soy Jimena y hago Eat Baby, alimentación saludable para chicos y toda la familia. Lo que más me piden son recetas con verduras para que los incorporen en snacks saludables y lo que más me festejan son las fotos de la vida cotidiana. Tengo dos hijos varones, el primero se llama Hachi y tiene dos años y dos meses y ahora tengo un bebé Iñaki de dos meses. Que haga lo que pueda, lo que consideraba que iba a estar mejor y va a estar bien. Sigo a Zaya Fitness, que es una venezolana que la amo y después Mamá Sana y Look Connected son las que se me ocurren. Bueno, en el tema de alimentación saludable me lo inculcó ella desde chiquita y bueno, la sigo. Mandar a mis hijos con tapa para los lugares, porque ahora no hago un error. De todo, me encanta cocinarla del todo. Y me gustan mucho los bloques, me encanta construir. Llevo a todos lados un estornillador, mi cartera. Tengo mi carrera frustrada, estudié ingeniería civil y no me recibí. Entonces ahí está mi construcción. Que disfrute de su embarazo y bueno, que disfrute de todas las etapas de los chicos, porque son espectaculares. Espera tu turno. Criticamos a los maridos, siempre. A los padres. Cuando mi hijo va y agarra una pase de uva, un dátil y lo comes feliz, ahí digo, algo hice bien. No es mi fuerte estar las 24 horas del día, todos los días. Hago una lista de todas las cosas que quiero hacer y después salgo a correr con mis perros. No sé, divertida.